nos regresamos con la transmisión para todas las redes sociales sobre todo para los amigos de las redes sociales está en el lugar del accidente el una maquinaria de la municipalidad distrital de Cobiriali para prestar el apoyo sobre todo y poder recuperar este vehículo que ha llegado a parar al río Cobiriali a la altura de la isla de la fantasía ahí está el personal de serenazgo también de la municipalidad provincial de Tatipo personal de serenazgo de la municipalidad distrital de Cobiriali la policía nacional están trabajando sobre todo para poder rescatar ¿No? El vehículo que ha quedado en el río aquí no más a una cuadra de el puente colorado lo que va pues a Tatipo al ingreso sobre todo a la isla de la fantasía sector de Ricardo Palma están tratando de recuperar el vehículo con el apoyo de maquinaria de la municipalidad distrital de Cobiriali podemos apreciar ahí el logo de la municipalidad y también habría llegado un volquete ¿No? Ahí está partes del vehículo partes del vehículo sobre todo la parabrisa del vehículo que ya el personal de serenazgo ha recuperado ¿No? Se ha recuperado que continúa el trabajo por aquí ahí está está rescatando este vehículo el apoyo sobre todo de maquinaria con el apoyo de maquinaria se viene se viene rescatando el vehículo ¿No? Lo que ha llegado a parar al al río Cobiriali hoy el accidente que se ha suscitado hoy en horas de la mañana a las ocho y media de la mañana aproximadamente ahí está le han sacado ya el vehículo de lo que estaba pues en el río en el agua ¿No? Y están ahí tratando de recuperarlo respectivamente el personal de maquinaria de la municipalidad distrital de Cobiriali prestando el apoyo también el personal de serenazgo de la municipalidad provincial de Satipo personal de serenazgo de la municipalidad distrital de Cobiriali que están justamente trabajando trabajando ¿No? Efectivamente ahí están revisando el vehículo del interior del vehículo están revisando personal de la policía está haciendo su trabajo efectivamente vamos a ver ahí está el trabajo de la policía nacional observando revisando ¿No? En este estado ha quedado este vehículo efectivamente vamos a repetir el número de placa el número de placa efectivamente estamos apreciando acá BOK 619 es el número de placa de este vehículo auto y auto color amarillo ¿No? Y que ha quedado golpeado ha quedado golpeado la parte de la parte de atrás ha quedado bien golpeado ¿No? El vehículo y bueno así están trabajando están trabajando sobre todo pues los agentes del serenazgo observando que otros que otras partes han quedado prácticamente golpeados ¿No? Bien el trabajo sobre todo de el personal también de maquinaria de la municipalidad distrital de covidial y por prestar el apoyo y rescatar este vehículo que se encontraba sobre el agua del río covidial ¿No? Ya está prácticamente en las orillas del río el vehículo y efectivamente es un buen trabajo que se está desarrollando ¿No? Y el conductor manifiesta manifiesta en que lo han trasladado al hospital de nuestra ciudad de ese tipo Manuel Ángel y Garacaki y que estaría también eh 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 un herido por eh la volcadura ¿No? Que eh habría se habría golpeado eh la columna estaría quejándose en el momento cuando lo estaban trasladando se quejaba de su columna se quejaba de la cintura seguramente por el golpe ¿No? Que ha recibido en el impacto que llegó a la roca el vehículo cabe señalar que el vehículo eh eh ha caído prácticamente se ha despistado por ese por ese tramo ¿No? Por ese tramo de donde estamos apreciando por ese tramo ahí unos diez a quince metros aproximadamente y llegó pues ahí el primer impacto fue allá a la roca ahí esta parte todavía del vehículo llegó ahí al río y bueno ya lo han recuperado en estos instantes como podemos visualizar ya se encuentra a las orillas del río el vehículo si está maltratado bien golpeado está bien golpeado el vehículo ¿No? Podemos apreciar la parte de atrás ha quedado golpeado ¿No? Todo un hundido el techo está hundido el techo ¿No? Eh en este estado prácticamente hasta sus luces están bien golpeado bien maltratado ¿No? Hundido el techo ¿No? Y vamos a ver a ver cómo está la parte interna en la parte interna que se puede apreciar ¿No? La parte interna también está en este estado ¿No? Sí ¿No? No se encuentra no se encuentra rastros de bebidas alcohólicas no se encuentra rastros de bebidas alcohólicas vamos a ver efectivamente ahí está ¿No? Eh la parte interna del vehículo la parte interna su parabrisa está pues destrozado prácticamente la parte interna del vehículo ¿No? No hay no hay rastros de alcohol ¿No? solamente ahí eh ¿No? Eh comida unas bolsas ¿No? Y no hay no hay rastros de alcohol ¿No? Y están revisando también el el motor sobre todo el trabajo de la policía nacional el el personal de Serenazgo de eh la municipalidad provincial de Satipo y y eh personal de eh covidial efectivamente Miguel Mateo estamos aquí efectivamente el vehículo será trasladado a la comisaría ya que es un accidente de tránsito eh estarán llevando a la comisaría para las investigaciones todo el detalle estarán viendo eso sí eso es lo que estamos compartiendo amigos de las redes sociales eh muy importante sobre todo el trabajo del personal también de la policía ¿No? Que está en el lugar de los hechos trabajando al igual que también eh el serenazgo de la municipalidad provincial de Satipo el serenazgo de la municipalidad de covidial y y vecinos eso es lo que podemos manifestar el vehículo será trasladado a la comisaría eh en pocos minutos y bueno ya las investigaciones se encargará la policía nacional finalizamos muy amable por eh seguirnos a través de las redes sociales un saludo para todos eh un abrazo hasta otra oportunidad good you 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 Gracias por ver el video